Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Feliz yo? ¿Feliz tú? ¿Feliz hoy? ¿Feliz hoy? Aquí estoy. A tu salud. ¿Cómo están? Perdón, el colgón. Hola, Prado, ¿cómo estás? Hola, Clara, Xavi, Lucy. Qué gusto volvernos a conectar aquí y ahora. En este martes, divino. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Me da mucho gusto de volver a conectar y que nos regale esta magia del internet de esta maravillosa comunidad Mar de Luz y que estamos aquí diario conectados. Déjame echarte más patas. Ahí estás. Y que estamos diarios conectados aquí compartiendo, coincidiendo. Marta, qué placer estar en esta noche compartiendo con ustedes. Igualmente, es una adivina. Aló, aló. Hola, Adriana. Sí, para mí también es una gran felicidad estar conectados hoy, martes. Es como mi domingo, les digo, porque pues sí, nos conectamos hasta las ocho de la noche y hoy se me fue un poquito el rollo. Pero aquí estoy. Hola, muy buenas noches. Saludos desde México. Yo también. Acá estoy en México. Hola, hermosa. Hola, buenas noches. Qué rico verte, dice Pati Díaz. Gracias, igualmente. Pues sí, es un agasajo podernos conectar a través de esta magia del internet y poder coincidir en tanto tiempo, tanto espacio y estar aquí y ahora. ¿Cómo están? Aquí estoy. Lista para aprender. Qué buena onda, Luz. Igualmente, desde Tlaxcala. Hola, hermosa, dice Tere. Pati es de Tlaxcala. Hola, con frío y un poco de garraspera en la garganta. Bueno, pero la garraspera quiere decir algo que traes atorado, que no sacas, una emoción. Te ves radiante. Ay, muchas gracias. Esos me encantan. Esos comentarios. Ah, cómo te hacen sentir bien. ¿A poco no? Tu blusa. Te ves muy bien. Muchas gracias. Sí, Rosita de hoy. Ay, no me traje el arcángel. Puerta, me lo jalo. Hoy es Chamuel, martes del amor. Felicidades a mi hijo Fernando. Fernando cumple 16 años. Te amamos. Fernando, Fernando. Híjole, 16 añitos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho de eso, de los adolescentes y de este rollo desafiante. ¿Quién sabe qué? Pero bueno, si nos acordamos, todos vivimos esa edad y es interesante. ¿Cuál es el significado de las canas prematuras? Las tengo desde los 27 años. Tengo dos años que ya no me aplico tinte y ahora tengo una cabellera semiplateada. Ay, Edna, está guapísima. Fíjate, ¿cómo será el aprendizaje cuando vemos a hombres que se empiezan a llenar de canas? Decimos, ay, qué guapo. Arruguitas. Ay, qué interesante. Y en una mujer se ve ya así como, ¿no? Descuidada, píntate, fodonga, etcétera. Las canas salen de ganas, dicen. Pero no, es como una presión, una tensión. También puede ser una creencia que papá, mamá hayan tenido canas prematuras y entonces pensamos que nosotros también. Hola, qué guapa, como siempre. Muchas gracias, mi Vax. Pregunta. No, acá había otra. El hígado. El hígado es la paciencia, hermosa. ¿Qué significa la diarrea? Dejar ir tu bien. Imagínate nomás. Dentro de lo que pasa del estómago, el intestino delgado, hay cosas que son dignas de tu asimilación. Entonces, una diarrea es dejar ir todo. Porque también, mamá, 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 la hermosa, me duelen los dos dedos pulgares. Te ves radiante. Muchas gracias. ¿De la mano o de los pies? Me imagino que de las manos, hermosa. Las manos, los dedos, quieren decir cómo manejo en detalle las situaciones de mi vida. Y los pulgares nos hablan de intelecto y preocupación. A lo mejor suena muy lindo intelecto, pero realmente lo que quiere decir es estarse preocupando, o sea, ocupándose antes de tiempo. Desde Guadalajara, felicidades. Un abrazo. Ay, tengo un antojo de unas tortas ahogadas. ¿Qué para qué te cuento? Ese color, brillas. Muchas gracias. Hola, hola. Quiero agradecer de todo corazón el apoyo a todos los queridos raditos del Cuarto Rayo, porque mi amiga de Uruguay ya está en su casa y mejorando. Su visión está mucho mejor. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Es que somos una banda. Somos una banda. Y así como la negatividad se propaga, el bien también. Qué buena onda. Muchas gracias. Felicidades. Y sí, el que necesite cualquier apoyo, energía, ¿sabes? Aquí estamos todos. Felices todos, dice Juan Antonio. Sí, claro. Es a lo que me refiero. Buenas noches desde Costa Rica. Ay, me quiero ir. ¿A quién te estoy yo? No le digan a nadie, pero me quiero ir en Navidad a Costa Rica. Fui, fui hace poco, bueno, un año, pero no sabía de la riqueza que tiene tu país y quiero regresar y viajar alrededor, ir a las playas, a los bosques, a los volcanes. De verdad es un país, wow, mis respetos. Y sobre todo, la conciencia del planeta que tienen, ¿sabes? De los recursos, del cuidado. Eso realmente es admirable. ¿Tienes algún ejercicio que me compartas para la vista? Sí, sí, claro que sí. Mándame un inbox, por favor, y te lo comparto por ahí. Las canas. Hola, Marta, ¿por qué salió un derrame del ojo muy fuerte? Mi hijo, todo lleno de sangre, de rojo, ¿cómo puedo curar? Ok, tú no puedes curar algo de tu hijo. Ya quedamos que nadie puede sudar calenturas ajenas, ¿verdad? Pero sí te puedo ayudar a identificar qué quiere decir. Los ojos es la habilidad de ver. Ver el exterior, verme como parte del exterior, ver mi pasado, mi presente, mi futuro. ¿Ok? Y el que esté así, con este derrame, la sangre es la alegría. Son los pensamientos amorosos. Entonces, pues quiere decir que no hay suficientes pensamientos amorosos en tu hijo. Y depende qué ojo, si fue el derecho o el izquierdo. Te adelanto tantito. El derecho tiene que ver con pensamientos, el izquierdo con emociones. Hola, Martita, ¿cuál es el significado de la diabetes y del hígado graso? Muchas gracias en tu mano. A ver, Rosalba, son cosas completamente diferentes. La diabetes, bueno, ¿qué es lo que no pueden? Comer azúcar. El azúcar representa el apapacho, el amor. Por eso los chocolatitos Kiss, ¿no? De Hershey, besitos. Entonces, son los que tienen diabetes. Son personas que les cuesta mucho trabajo recibir y dar amor. El hígado graso ya es otra cosa. Eso tiene que ver más con la paciencia, la tolerancia. ¿Sabes? El estar de buenas, el fluir. Colitis, itis. Pensamientos exagerados en relación a aquello que no quiero soltar. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Problemas con el colon. Lo mismo. Eso. Fíjate. Intestino delgado es la asimilación de lo que yo sostengo como bueno. No es lo bueno. Igual pensamos, ah, lo que yo sostengo como bueno. Entonces, lo bueno, lo positivo. No. Igual yo creo que el dinero no alcanza. ¿Es positivo? No. Pues no, no es positivo. Igual yo creo que todos los hombres engañan. ¿Es bueno? No, creo que no es bueno. Pero lo que quiere decir el intestino delgado es que yo asimilo esas creencias. Mira qué interesante. Físicamente, el intestino delgado lo que hace es que a través de sus paredes absorbe los nutrientes. Metafísicamente, que quiere decir más allá de lo físico, lo que hace es que yo asimilo lo que yo sostengo como bueno. ¿Es lo bueno? No, no es lo bueno. No es lo bueno. Es lo que yo sostengo como verdad, más que como bueno. ¿Ok? El dolor de muelas, pues depende cuál, hermosa, porque está conectada directamente a un órgano. ¿Qué significa soñar que vuelo? Ay, pues libertad. Vías urinarias, próstata. Es que son diferentes, nena. Vías urinarias es una cosa y la próstata, aunque se vean como... A tu salud. Como conectadas, próstata es problemas con la masculinidad, con el poder, ¿sabes? Con la sexualidad. Y lo que es vías urinarias depende. Es como enojo en contra de mi pareja. Por favor, linda noche. ¿Qué? No te entendí, ¿qué es? Por favor. Hola, comunidad Mar de Luz. Linda noche para Excelente Mes. Sí, ya estamos estrenando. Hola, buenas noches, Marta. Tengo un dolor en mi pulmón, pero para ser exacto, donde se hace como alita de ángel. O sea, acá atrás. Va. Metafísicamente es miedo a que te traicionen. Martíux, ¿me puedes decir qué significa tener una panza parada como si me estuviera embarazada de cinco meses? Es que las emociones te las guardas, ¿sabes? Que es una forma como de protegerte, que hay una resistencia a perdonarte. Yo sé que es fuerte. ¿Por qué se pierde el olfato? El olfato, o sea, la nariz. A través de la nariz nosotros combinamos todos los sabores. En la boca solo podemos reconocer salado, dulce, amargo y agrio. Entonces, también representa metafísicamente nuestro autoconocimiento. ¿Cómo podemos reconocer? Pero, ¿sabes? Si a mí me preguntaras dónde está la intuición, sería en la nariz. Incontinencia. ¿Qué significa? No te voy a mentir. Vamos a verlo por acá. Por aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Y además es chistoso porque en su mayoría se cree que es de mujeres. ¿Sabes? Entonces, aquí está. Incontinencia. Es incapacidad de retener la orina. Y, por ejemplo, cuando yo era chavita, los que tenían problemas con retener la orina eran los viejitos. Entonces, había pañales para viejitos, ¿no? Como para... Cuando yo era chiquita no había. Pero después ya hubieron pañales para niños y para viejitos. Cuando yo era chiquita se llevaba para chiquitos, pero no para adultos. Y dice, les da a aquellas personas que tienen una fuerte sensación de descontrol emocional. O sea, no sé cómo controlar mis emociones. Es la carencia de autonutrición de pensamientos buenos. O sea, no tengo la capacidad de crear pensamientos buenos y alimentarme de ellos. Es mucha presión interna. Es una forma de llanto interno. Esto está cañón porque evidentemente tenemos unos órganos aquí que son los ojitos, que son para llorar, mucho más hábiles que lo que puede hacer allá abajo. Hola, Marta. Hace una semana murió el papá de mi amigo, casi hermano. Ayer, una semana después, murió su mamá. Estoy muy sacado de onda. A pesar de todo lo aprendido aquí, no sé qué decir. ¿Me ayudas? Qué bueno que tocas el tema, Oscar, porque es justamente lo que yo quería platicar. Acaba de pasar el Día de Muertos, el 1, el 2. Creo que yo he tocado mucho, mucho ese tema. Y a lo mejor se puede ver como, ay, qué tétrico. O sea, el Día de Muertos, uy, sí, el altar y la fiesta y lo que significa y tal. Pero en general teníamos una apreciación de la muerte como algo negativo, como que no venga, que no me vea, que no lo atraiga. Cuando lo único seguro es que cuando nacemos, al nacer lo único seguro es que vas a morir. No sabemos cómo ni cuándo, pero es lo único seguro que hay. Entonces, por más que nosotros pensemos, oye, ¿cómo le puedo decir o cómo puedo hacer? Ahora se ha intensificado porque estamos en una condición extraordinaria en esta experiencia. Entonces, de repente, y yo les comenté, mi hija entró a que la operaran en julio de la apendicitis y nos dieron a firmar una hoja que decía que había entrado con déficit de respiración o problemas respiratorios y que tenía COVID y que no, no. Entonces, se nos olvida, creo un poco, que la gente se va, que la gente trasciende y que al igual que en un temblor o al igual que en un tsunami o al igual que estos catástrofes naturales, puede haber como más muertes, pero en general, pues se mueren de diabetes, de hipertensión, de suicidio, de un montón de cosas, ¿ok? Entonces, eso nos olvida y de repente, pues sí. Por eso me parece, Rocco, tan interesante tu pregunta porque, primero, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Nada. Yo te puedo decir que yo he vivido la experiencia de que mi papá trascienda y muchos años después que mi mamá trascienda. Mi mejor amiga, que la amo con toda mi alma, en el primero, que fue pues muy fuerte porque era el primero y porque mi papá era una persona pública, fue como, o sea, los paparazzis que en ese entonces no existían, pero pues ya había, persiguiéndote y como queriendo tomarnos la foto donde estés más fregada, más afectada, más emocional, más down, es la que más va a vender. Y me acuerdo que mi amiga llegó y se sentó así, ¿no?, en el funeral, en el lugar donde estábamos. Pues no es funeral, es en donde lo velan. Y fue un guamazo, fue un guamazo porque además yo era la hija de mi papá. Cada vez que yo volteaba a ver a esa esquina, mi amiga estaba ahí y me estaba viendo con cara de aquí estoy. Y cuando llegó fue lo que me dijo, o sea, estoy aquí, gracias, para lo que necesites. Y eso a mí me dio una paz porque sabemos de gente que dice tarugadas como, ay, muchos días estos o felicidades. Y lo que sale es el nervio porque vemos eso y decimos, ay, no manches, la gente se muere. Se puede morir mi mamá, mi papá, mi pareja, mi hijo o yo. Pero también sabemos que en ese momento, pues tú no estás muerto, estás acompañando a alguien que... Entonces, creo que es importante, querido Oscar y público en general, estar, estar. Esa persona que para ti es importante, tú para ella eres importante. El simple hecho de que estés allí es más que suficiente. No nos hagamos bolas en qué le tengo que decir, qué tengo que hacer, cómo lo puedo ayudar. Es un proceso. Hemos hablado mucho de cómo no fuimos educados para poder vivir las pérdidas como un proceso natural. Porque lo único seguro es que vamos a vivir pérdida tras pérdida tras pérdida. Y no quiero ser negativa ni mala onda, pero dónde está mi juventud, dónde está mi adolescencia, dónde están mis 30 años, dónde está cuando me casé, dónde... O sea, son pérdidas, ¿va? Claro que hay pérdidas mayores que son de personas que amamos y trascienden o de situaciones que cambian o de personas que nos abandonan, se van no porque se mueran, sino simplemente porque se van y es una pérdida. ¿Qué significa una piedra en la vesícula? A ver, ahí te va. Dice, son agresividad petrificada, qué tal así, paralizada. Y los cálculos son pensamientos duros que se hacen por un estado de enojo permanente. Y no me dejarán mentir que hay gente que vive permanentemente enojada y además cree que tiene la razón. O sea, te dice, bueno, pero es que veo lo que me pasó, cómo no tendría yo que estar así. Y pues no. Qué gusto escucharte en vivo. ¿Qué significa el dolor de lumbares? ¿Ok? Falta de apoyo financiero. Hola, ¿cómo estás? Ay, qué linda, Mael. Preciosa con mi... Dije, muy lindo que me regalaste de colibrí. Estoy muy bien, muy contenta. Gracias por preguntar. Sigo aquí junto al Mars. Muchos saludos desde mi lindo Vallarta. Ay, tengo unas ganas de ir para allá, hermosa. Saludos desde Arizona. También. Nuevo México. Todo eso me encanta. Sí, este medio se ven hermosos a ti, personas que están bonitas. Muchas gracias. Hola, te estaba esperando. Yo también. Siento fatiga, un esfuerzo pequeño. A ver, cargan, cargan, cargan. Vuelvete a meter en el orden hermosa. Métete nuevamente. Haz de cuenta que no nada más tú en general, pero pues hay gente que es como tú, compartes como muchos más. Y pues son los que más me aprendo porque hablan, porque comparten, porque preguntan. Entonces, yo lo que veo contigo, hermosa, es que es así como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No me necesitas a mí porque todo lo que necesitas está dentro de ti. Simplemente necesitas recordar, ¿ok? Se vale medio bajarte. Claro que se vale. Es como desde un biorritmo y como, o sea, la línea recta en la naturaleza no existe. Pero acuérdate que no necesitas nada más que a ti para acordarte y cambiar el pensamiento. El pulgar dentro del puño, ¿qué significa si amanezco de la derecha? El pulgar dentro del puño. No sé, hermoso. El pulgar, Victoria, lo que él quiere decir es intelecto y preocupación, ya quedamos. Muchas gracias, hermosas. En mi ojo izquierdo, gracias totales. Es de mi ojo izquierdo, ok. El lado izquierdo representa mi lado femenino, mi lado sensorial, mi lado emocional, mi relación con mamá, mi lado negativo, mi lado pasivo, en relación a una dualidad. Martita ha traído dolor desde los hombros a la espalda, que es creencia, querida Griselda, de falta de apoyo en general, ok. Y la columna vertebral, que tiene este como de amortiguador, es el que nos da el apoyo en la vida. Entonces, cuando duele, cuando hay molestias ahí, tiene que ver con este sentimiento de que no tengo suficiente apoyo. Te quiero recordar, bonita, que el universo entero confabula contigo y que la madre tierra te apoya, te contiene, te provee. Y el Padre Cielo está siempre contigo. Saludos, Marta, desde Querétaro. Ay, Silvia, mañana voy para allá. Voy a Querétaro a tomar un curso. Estoy muy contenta y muy emocionada. Saludos desde Phoenix, Arizona. Besos, Raquel. ¿Qué significa tener intolerancia a la insulina? Los triglicéridos altos. Es esa, Susi, es esa falta de meterle las ganas a ser feliz. Yo sé que suena muy loco, pero si nos damos cuenta, estábamos acostumbrados, aunque suene raro, a vivir en el drama, en lo negativo, piensa mal y acertarás. La gente es inconfiable, no esperes nada para que no tengas decepciones y todas estas tonterías. Entonces, se trata de reprogramarnos. Buenas noches, saludos desde Colombia. Ay, Marce, amo tu país. Marta, ¿en qué deberé trabajar? Tengo problemas musculares en la cadera. En la cadera, me duele. Ay, Marce, gracias por tu pregunta. A ver, ahí te va. Yo te recomiendo que tomes el curso de conciencia de salud que empieza el 21 de diciembre. Pero, mientras, con mucho gusto, te comparto. Las caderas, y por eso son así como de, si como las mueves, las bates, qué rico chocolate. Las caderas representan la alegría. Y lo vemos, ¿no? Podemos ver un brasileiro, una cubana, así. Y luego un alemán, pues no es juicio, pero son diferentes. Entonces, la cadera representa esta alegría de estar en cuerpo, de ser hombre, de ser mujer, de abrirme al sexo, al placer, a todo esto. Y que te duela mucho, es una forma como de autocastigarte. ¿Qué ha pasado, Marce? Que no, que estás como interrumpiendo esa energía que fluye hacia el placer, hacia el gozo. ¿Te suena? Contéstame. Qué lindo color de tu ropa. Muchas gracias. ¿Qué significa fibrosis quística? ¿Cómo manejarla? Es esta falta de flexibilidad, esta falta de habilidad para fluir. Y me han dicho, a ver, pero ¿cómo fluyo? ¿Cómo le hago? No, es que no entiendo. Es como un río. ¿Cómo le hace un río para fluir? Un río no piensa cómo tengo que hacerle para fluir, sino simplemente se deja ir. Y fluye y tiene un cauce, tiene una dirección, que hemos comentado que esa dirección siempre es este avance, este progreso hacia el futuro. Entonces, ¿qué te quiere decir que te sueltes, que aceptes lo que hay y que fluyas con ello? Si no te gusta lo que hay, y esto lo hemos platicado muchas veces, más que enojarme con aquello, es cambiarlo desde aquí, porque aquello simplemente es una proyección. ¿Qué más hacer de qué mi claus? Siempre no poder caminar, que no poder caminar es no querer avanzar, no querer progresar. Yo dije, gracias Dios de los nervios que me puse. Marta, tuve accidente automovilístico el sábado, no me pasó nada, bendito sea Dios. Se salió una llanta del auto que manejaba. ¿Qué significan los accidentes? Muy buena tu pregunta. Los accidentes dentro de la metafísica, debe ser conciencia de salud, pero bueno, es un curso, pero en general de la metafísica. Los accidentes sean de coche o sean de que está cortando cebolla y me lastimé o prendí el boiler y me explotó o lo que sea. Para la metafísica los accidentes no existen. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama causación, causación, que nos dice que toda causa genera un efecto y que ese efecto siempre regresa a su causa. Entonces, lo que quiere decir un accidente es como el nombre que se le da a la ley no reconocida, pero es una ley de causa y efecto. Entonces, que se haya salido una llanta, tiene que ver la llanta, tiene que ver con el coche. El coche es una extensión de mis piernas, mis piernas tienen que ver con el avance, con el progreso. No te pasó nada, bendito sea Dios. Es como una llamada de atención, ¿sabes? Es como alto, no te pasó nada a ti, pero estoy segura que tu coche, pues por lo menos le tienes que comprar llanta nueva y a lo mejor lo tienes que llevar al taller y a lo mejor te quedas unos días sin él. Y es parar tu avance, o sea, ¿qué onda? Porque, ¿qué está pasando que estás perdiendo tu armonía? Eso es lo que te quiero decir. Y es como un aviso, es como ese accidente que no pasa nada, o quedarme tirado sin gasolina, o que la batería no funcione. No es nada, pero a donde iba me voy a tardar en llegar. Muchas gracias, Jano. Marta, ¿qué significa el dolor de coxis? Esta incapacidad para soltar lo que ya pasó. ¿Qué tal? Además ya pasó. Y el único, como con el río, esta imagen de fluidez que es simple y que el río no piensa cómo voy a fluir, sino simplemente fluye. La vida tendría que ser así. Sí, entonces dolores en el coxis es el último huesito y también está a la altura de lo que son los intestinos, el intestino grueso, que ya es la habilidad de soltar. Y problemas ahí tiene que ver con esta basurita del pasado que no quiero soltar. Y yo te voy a decir algo en buena onda. El pasado ya pasó. De nada me sirve guardarlo. Sí puedo guardar la experiencia, la sabiduría, qué fue lo que yo hice, dónde contribuí, dónde me equivoqué, no castigándome, no regañándome, sino aprendiendo. Para eso sirve. Pero de ella que yo lo guarde para por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no, evidentemente eso no sirve. María Lamarta, te comparto que mi hijo de tres años te ve en el celular y dice que te ama. Ay, ¿cómo se llama? Una pregunta, ¿qué significa las convulsiones? Es como este no querer estar aquí, es como una forma de irme. Y ahí lo que podemos hacer es como, ¿sabes? No apapachar porque obviamente una convulsión nos daba mucho miedo y nos íbamos. El niño, me imagino que es el niño que tiene la convulsión, no lo hace consciente, pero inconscientemente es una forma como de llamar la atención. ¿Qué quiere decir en la metafísica mente la resequedad de la nariz? Esta incapacidad para reconocerme a mí, para poderme percibir, ¿sabes? Y tener esta intuición. ¿Qué significa? Buenas noches. Tener espondilitis, anquiloide. Ay, explícame, sé que tiene que ver con los huesos, hermosa, pero dame un poquito más. Hola, Marta, qué gusto verte. ¿Qué puedo decir sobre trombosis venosa, pierna izquierda? Ok, ya quedamos. Las piernas son mi avance, mi progreso. La sangre, la alegría, trombosis, pues se atora. O sea, es esa energía de alegría, de vida, de autosuficiencia que se atrofia. Y la pierna izquierda es mi avance emocional, de relaciones, de energía femenina. Debe ser masacrón de color. Gracias, mi Sandy. Conjuntivitis en el ojo izquierdo. Itis, todos los itis, ¿sí? Conjuntivitis, pancreatitis, vaginitis, colitis, lo que sea. Físicamente quiere decir que ese órgano está inflamado. Eso es lo que quiere decir. Metafísicamente quiere decir que ese órgano, bueno, más que ese órgano, que esa habilidad lo que representa son exageraciones, ¿sabes? Es como que se perdió la proporción, o sea, hacerlo mucho más grande. A eso es lo que se refiere. ¿Qué significa? ¿Podrás decirme qué significa insuficiencia renal aguda? A ver, acá está, acá está, acá está. Y dice, insuficiencia renal son aquellas personas que no pueden orinar. Esto sucede por una severa desnutrición emocional. Enojo con uno mismo y por no tener suficientes pensamientos en la verdad. Claro que más dice, ¿qué son los pensamientos en la verdad? Suficientes pensamientos de bien, de abundancia, de salud, de bienestar, de lo que Dios quiere para ti. Ojos que se sienten que se están muy calientes. Aguanta que el caliente es como enojo, o sea, que estoy viendo que no me gusta. Marta hermosa, dolor de cuello. El cuello es lo que une el cuerpo con la mente, es lo que me permite ver mi pasado, mi presente y mi futuro. Dolor de cuello es esta incapacidad para ser flexible y ver diferentes ángulos. Aunque por otro lado están las personas como tú que invitan a estar así. Muchas gracias. Acabo de comprar tu libro, estoy feliz de empezar a leerlo. Gracias, Edna. Vas a ver qué de información trae. Marta, tuve un accidente automovilístico el sábado, no se pasó nada, salió. Ya, ese ya lo habíamos leído. Gracias, hermosa. ¿Pude tomar el curso de conciencia de salud e ir a terapia psicológica al mismo tiempo? Sí, ahora, yo creo y te puedo compartir que el curso te va a dar un aventón guau. O sea, de verdad te puedes ahorrar muchos años. Dice, yo caí de frente, quedo viendo al piso y pensé que me había fracturado la nariz, pero gracias a Dios solo fue el susto. Ok, qué bueno, hermosa, que no pasó nada, pero si es un alto que te regala la vida. Ey, párale, piensa. Accidente de coche, muchas gracias por la información. ¿Qué significa una contracción muscular que sangra y sangrado de energía? Ok, una construcción, esa, contractura muscular. El músculo es lo que nos permite movernos, ok, los huesos no tienen movimiento, es gracias a los músculos, a las articulaciones que tenemos, el movimiento. Entonces, el hueso quiere decir la armonía y el músculo, el movimiento. Entonces, una contractura, pues depende de qué, hermosa, porque no es lo mismo de brazo, de pierna, de cadera, de qué. Ok, y sangrado de encías es por falta de amor ante las decisiones que he tomado en mi vida. Querida Marta, sobre el túnel de carpio empezó en el lado derecho junto con dolor de codo. Ok, el codo representa, el brazo representa mi habilidad para alcanzar lo que quiero con mi pensamiento. El codo, la flexibilidad, el antebrazo, la flexibilidad para alcanzarlo, ¿no? Y el codo es esta flexibilidad, pero para entender que lo que yo quiero me puede llegar por cualquier lado. Nosotros hemos sido educados que únicamente lo que tú quieres te puede llegar a través de tu trabajo, con el sudor de tu frente, con mucho esfuerzo, que valga la pena y todas estas cosas equivocadas. Entonces, el dolor es como ese autocastigo. Cuando realmente, si entendiéramos que todo lo que viene de Dios es bueno o la fuente, es bueno, es fácil y fluye, cambiaría nuestra percepción. Ay, qué rico. A ver, a ver, dice, me dijeron que podíamos preguntar a nuestros órganos qué es lo que nos quieren decir. Claro, es que debemos poner nuestra atención. ¿Tú qué crees? Es como constelación familiar. Es bien interesante porque puedes constelar todo. Puedes constelar órganos, países, personas. Una bola detrás de mi cuello con dolor, esa incapacidad para ver los diferentes ángulos. Dolor de oído izquierdo, el no querer escuchar, ¿sabes? O sea, los oídos nos sirven para recibir información de la afuera. Entonces, debe ser como información emocional de tu mamá, de tu pareja, de mujeres. Morado. Morado, ¿qué, mi niña? Ayer dije, ¿o qué te pareció, hermosa? Dolor de ciática. Es como un alto que me pone en age. Es como cookie la ratita que tengo que hacer y hacer. Y pues no, es verdad. Buenas noches, Marta. Una consulta. ¿Qué pasa cuando el bebé no quiere comer, solo quiere tomar? El bebé es sabio. Y si no quiere comer, ningún bebé se va a morir de hambre, ¿va? Y a lo mejor ahorita es bebé, pero luego el niño de dos, tres años o cinco o cuatro que no quiere comer carne y nosotros pensamos que si no come carne no va a estar alimentado. Y no es cierto. El niño sabe perfecto. Hay una cuestión como de naturalidad, ¿sabes? Es de conexión que una embarazada, si necesita calcio, se va a comer la pared, va a agarrar el gis. O sea, lo va a satisfacer. Esa necesidad que tenga la va a satisfacer. Muchas gracias, bebé. Martiux, hoy fui a fisioterapia por un dolor intenso en el hombro y el brazo derecho. No lo puedo mover. Un dolor. Me dijeron que es hombro caído hacia adelante. Me contracturó y posible esguince también lleva la espalda contracturada, pero por la terapia de hoy se alivió mucho, pero lo del hombro y el brazo derecho, no. ¿Cuál podría ser el decreto? Soy flexible en todas las circunstancias de mi vida. Sí, mi reina. Miren, a eso quiero regresar. A eso quiero regresar. La vida es un gran regalo. Estar vivos es un gran regalo. Aunque haya mucha creencia equivocada en cuanto a esta suma de lágrimas, aquí vienes a cargar con la luz, cruz de tu parroquia, y la vida es muy difícil y es muy pesada. ¿Quién sabe qué tantas tonterías? Yo vengo aquí a recordarte que la vida es un gran regalo y que la vida no es algo que está afuera. No es un túnel por el que tú vas a pasar, sino que la vida eres tú. Y la vida empieza cuando llegas y la vida termina tu vida en esta ocasión cuando te vas. Y que lo que tú realmente eres, lo hemos hablado muchas veces, eres un espíritu, eres energía, luz, amor, perfección, estética, belleza, ¿ok? Dentro de un cuerpo, porque ese espíritu necesita un alma y esa alma necesita animar un cuerpo y este cuerpo es tu vehículo. Entonces, claro, nos podemos distraer. Escúchame bien, por favor, no quiero sonar insensible. Pero nos podemos distraer, me duele, me aqueja, me lesguince, me va. Y clavarnos. Y el cuerpo en sí no se enferma. Mi cuerpo me informa. ¿Qué es lo natural? Estar bien. ¿Qué es lo natural? Tuve una planta, tuve un árbol, tuve una nube, tuve un animal. O sea, lo natural es que estemos bien. La vida tiene un cauce, tiene una razón, es perfecta, es bella, es estética, es abundante, es lo que te quiero decir. Y nosotros, como los animalitos de los hermanos mayores, porque hay el mundo mineral y el mundo vegetal y el mundo animal, y dentro de ese estamos nosotros. Y somos como los hermanos mayores, como pueden ser los cuarsos, los hermanos mayores del mundo mineral, la comparación de una piedra volcánica, que ha habido todo un proceso de evolución, con nosotros igual. Y entonces nosotros tenemos una conciencia autoreflexiva, que quiere decir que sé, que sé. Aunque pareciera que hay gente que no sabe, o que se hace guaje. Pero sí hay una conciencia autoreflexiva. Un animal tiene lo que es una intuición. No sabe que sabe, pero no se come esa comida, o no va hacia allá, o por intuición, por instinto. Nosotros no. Nosotros nos comemos esa comida, o vamos y pues... Porque sí tenemos igual un instinto, pero no le dábamos tanto mérito. Pero lo que sí tenemos es una conciencia autoreflexiva. Entonces, a través de la prueba y error, hemos ido aprendiendo, hemos ido evolucionando, y mira nada más dónde estamos. 2020, donde tenemos casi todas nuestras necesidades resueltas. Y dentro de esto, que ahora se abre el conocimiento de una manera como nunca había estado. ¿Por qué? Porque se necesita por este cambio de dimensión, por este despertar de la conciencia, por este momento histórico, fantástico, en el cual te puedes tirar al drama, o te puedes tirar al despertar, te puedes tirar a la destrucción, o te puedes tirar a la construcción. Siempre, no nada más ahorita. Pero ahorita en sí, es como siempre ha habido momentos en la historia donde estamos a punto de dar ese salto cuántico. Entonces, tú y yo estamos ahí ahora. Y nos podemos como confundir o parar en el, me duele, me afecta, me lastimaron, me rompieron el corazón, me adicionaron al propósito, pobre de mí. O podemos agarrar nuestras canicas y decir, a ver, ya entendí. Quiere decir que soy yo. Yo soy. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy las infinitas posibilidades. Yo soy el amor manifestado. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Imagínate, de la fuente. O sea, ¡guau! Entonces, ¿por qué perdería yo el tiempo en sentirme víctima, pobre de mí, en qué barbaridad? Yo no fui, fue teté. Y querer llamar la atención de esa forma. Porque lo que todos queremos es pertenecer y ser amados y ser reconocidos. Y yo te vengo a decir que no necesitamos estar en un malestar, en una equivocación para que nos hagan caso. Y si no te hacen caso, no te hacen caso porque tú no te haces caso, porque tú no te apreciabas, porque tú no estabas consciente de la maravilla que eras. Y ayer veíamos, o sea, el miedo es la fe de lo negativo y el amor es la fe de lo positivo. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esa posibilidad de elegir todo el tiempo, todo el tiempo, no hay nada que esté predeterminado, no hay nada que se haya tan, tan, se acabó. Sino todo en la vida es dinámico, todo es un cambio constante, todo es una transformación, todo es un proceso de evolución. Cuando entiendes eso y dices, ¡guau! Soy luz, soy energía, soy infinitas posibilidades, soy el amor manifestado, ¡guau! ¿Sabes? Entonces, todas esas pequeñeces que podrían ser, me duele o me lastimaron o me lo hicieron en el propósito o tú las traes o yo no fui, queda atrás, queda atrás. Y entonces se manifiesta un, ¡guau! Estoy vivo. Pero no nada más estoy vivo, yo soy la vida. Y ahora con estas fiestas que acaban de pasar y particularmente como mexicanos, que tenemos una cultura, ¿no? Así maravillosa de la muerte, de este que mientras tú te acuerdes de ellos no mueren y cómo siguen y van hacia la luz y todo este rollo fantástico que no está basado en el amor, sino está basado, no en el miedo, perdón, sino está basado en el amor. Me gustaría platicar contigo eso y hacernos conscientes de, ¡ey! Estoy viva, estoy vivo, como sea. Ya, ¿sabes? Me duele el cuello, me duele la cabeza, tengo una contracción, tengo una bolita, pero estoy vivo. Veía un meme que era así un gordito y adentro como la figura de su cuerpo dentro de él y decía, me hace sentir bien que hay una persona fit, ¿no? Dentro de mí. Y siempre lo he pensado porque hay gente que se puede poner 5, 10, 20, 30, 100, 200, 300 kilos encima y siempre tu cuerpo va a estar ahí. O sea, tu espíritu ahí está, tu alma ahí está. No importa que pase, no importa que hayas vivido, no importa que hayas hecho, no importa que te hayan hecho. Es un sueño, es apariencia, es el maya. Y eso sirve para crecer. Y todos tenemos situaciones diferentes. Y hay unos que con esto se rompen y hay otros que aguantan esto. Pero al fin y al cabo, esa es nuestra razón de estar aquí, ¿sabes? Y además de aprender, es divertirte, es disfrutar, es crear. Que cuántas veces se los he compartido. Y sé que mucha gente lo ha entendido y mucha gente lo ha hecho, ¿no? De yo venía de acá, pero me corrieron y ahora estoy acá y gracias a lo que he oído contigo ahora estoy haciendo y dame chance, estoy haciendo mi página y ahora voy a vender y yo voy a hacer. Y está padrísimo, padrísimo, porque nada me define, nada está cerrado, nada es para siempre, nada es definitivo. Y esta vida es un agasajo, es un gran regalo, un enorme regalo. Y en el momento que tiro el miedo y recupero el amor y recupero esa, ahí voy, ¿no? Y qué quiero hacer, qué quiero vivir y sobre eso lo voy a visualizar, lo voy a agradecer, sé que es posible, lo voy a hacer. Piensa en esto, todo lo que has querido lo has logrado. Y todo lo que no has querido, también. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba tu atención y lo hablábamos ayer. Nuestra mente no tiene la capacidad para reconocer cuándo estoy imaginando y cuándo estoy percibiendo. Está cañón. Saludos, bendiciones, muy interesantes. Manuel Guarnero, te quiero. Los que estén en Puebla, vayan a Salud y Armonía, un centro maravilloso que está allá con grandes maestros, con grandes cursos, talleres. Salud y Armonía, Manuel y Marilupe Guarneros, hermanos del alma. Hola, Marta, me cortó el dedo, me corté el dedo anular. Ok. Son intelecto, ego y miedo. Con los granitos de mi cara, desinflamados. Felicidades, somos las dos, jiji, jiji. Ok, entonces, Alejandra, felicidades, feliz cumpleaños, Ale, Ale. Y también, Alicia, perdón, ya me seguí y no me había dado cuenta, pero gracias a Ale, veo que es el cumpleaños de las dos. Muchas felicidades, de verdad, que la vuelta al sol sea maravillosa y que aprendas, aprendan todo lo que la vida tiene para ustedes. ¿Y qué pasa cuando un ser que ya trascendió nos visita? Pues es un regalazo, corazón dulce. Dicen que los dejan visitarnos en sueños, ya lo habíamos platicado, porque si se me aparecen en vigilia, pues sí me podrían meter un buen susto. Buenas noches, porque es el dolor de espalda y de brazo. Ya quedamos, la espalda es mi sostén, el brazo es como alcanzo, lo que quiero con mi pensamiento. Gracias, Lupita. Un primo hermoso falleció hace ocho meses, en un sueño vino, ahí a despedirse, le dije, ¿cómo te va? Y me dijo, sí, como entró una luz blanca y sentí mucha paz, se fue mi tristeza. Claro, es que es lo que les digo, de veras, no sirve de nada que nosotros nos quedemos atorados, extrañando, añorando y llorando a las personas que ya trascendieron. Por eso Jesús decía, en vida, hermano, en vida, y dejad que los muertos entierran a los muertos. Aunque sea una fuerte, pero la vida es para vivirla, la vida es para experimentarla, para hacerla nuestra. Y mientras las personas estén aquí, es un agasajo poder compartir con ellas y agradecer que fuiste mi hermano, mi pareja, mi hijo, mi padre, mi lo que sea. Pero en el momento que se van, no es soltar, ok, vaya Dios, me vale, sino es simplemente agradecer, honrar, ¿sabes? Pero no quedarte atorado porque no te sirve a ti, tú no evolucionas, pero tampoco permites que ese personaje que se fue evolucione. ¿Qué necesitan? Porque como ya no tienen cuerpo y lo hemos platicado, necesitan las meditaciones, el rezo, la oración, el pensamiento, la vibración que los ayude. Entonces, como te decía, es bien interesante porque todo el que nace va a morir. Entonces, yo te invito y de verdad para mí es súper, súper evidente que si lo único seguro es que vamos a morir, o sea, yo siempre he hablado, si tú tienes 15 años vas a llegar o 10 años, 12, y eres mujer vas a tener tu periodo que a lo mejor tú no te preparas pero tu mamá te puede ayudar y prepararte. Sería lo ideal porque todas las niñas al tal, o sea, unas a los 9, 10, 11, 12, 13, 14, pero van a tener su periodo. Luego, si eres mujer, pues llegando a los 40, 50, vas a tener tu menopausia, te puedes preparar. Si eres mujer y te quieres embarazar, también te puedes preparar para el embarazo y vivirlo, o sea, son estos como procesos hormonales que uno se puede preparar, ¿va? Pero seas mujer, hombre o lo que sea, te vas a morir. Entonces, ¿por qué verlo como algo tétrico, algo negativo cuando debe de ser un regalazo puesto que nos lo regalan a todos? Y entonces, si nos vamos a morir, ¿por qué no prepararnos para el buen morir? Yo sé que suena como, ay, no manches. Entonces, la cantidad de gente que se muere intestada por pensar que hacer un testamento es llamar a la muerte, o sea, por Dios. Yo nada más, no nada más tengo mi testamento, ya pagué mi entierro, mi tiquitiquitiquit. ¿Por qué? Porque es lo único seguro, o sea, al igual que puedo tener un seguro de cocho, puedo tener un seguro de vida o de gastos médicos, pues también tienes ese. Y yo viví la diferencia que fue entre mi abuela, la mamá de mi mamá que tenía todo resuelto, a mi mamá que no tenía nada. Entonces, yo pienso y digo, pues yo se los quiero dejar como muy fácil a mis hijos. Pero eso es en la parte práctica, pero en la parte metafísica, ni mis hijos, ni galloso, ni ninguna compañía me va a acompañar y es un proceso mental. Entonces, muchas veces es de, ay, estoy triste, estoy deprimido, estoy ansioso, tengo miedo, pánica, ataques de pánico, tengo tal, ¿y cómo le hago? Entonces, imagínate, si yo creo que no puedo superar eso, ¿qué va a pasar cuando ya no tengo cuerpo, cuando estoy en estrangia, por así decirlo, en un lugar que no conozco, que no sé su idioma, que no conozco sus costumbres, ni sus calles, ni su nada, 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 nada. A lo mejor en esta dimensión somos muy buenos porque ya tenemos Waze y porque ya tenemos Uber y porque ya tenemos quién sabe qué y podemos resolver un montón de cosas, ¿ok? Y está el buen fin y está el tan, cumpas, padrísimo, no digo que no, padrísimo, pero ¿qué pasa con ese mundo de la no forma al cual voy a llegar? y ¿cómo llego a él sin llegar por medio de trascender? Pues por medio de la meditación, por medio de la oración, por medio de la concentración, por medio del aquietamiento, por medio del silencio, por medio de la paz, que es hacia adentro y esta bonita experiencia pues nos ha llevado a eso, a irnos hacia adentro, no importa si te sabes el mejor descuento de dónde o no importa si te sabes cómo llegar más rápido con el atajo a, no, no importa, porque cuando dejes este mundo y dejes esto, ¿no? Esta prenda, este disfraz que pues tenemos tanta conexión con, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso es bien, bien importante empezar a trabajar con el buen morir. Te digo que suena muy tétrico, pero ve qué belleza porque el buen morir nos habla del buen vivir porque van de la mano, van así y entonces en el momento que yo acepto la muerte como algo natural y empiezo a meditar durante la vida a soltar esos apegos, llámese familiares, llámese cosas, llámese momentos, llámese lo que conozco por lo desconocido, por ese silencio, por ese, por esa nada, por esa confianza, por ese soltar el timón, no me digas que no suena rico, lo ensayo y lo ensayo y lo ensayo y cuando llegue mi momento de trascender, pues en lugar de pensar que van a venir y el juicio final y el purgatorio y el infierno y yo pecador, pues me voy a acordar de eso, me voy a acordar de wow, soy amor, padre, cúbreme con tu manto celestial, voy hacia la luz, qué rico, la vida es eterna, ¿sabes? va más allá, va mucho más allá, bueno, los de Facebook, los contesto, los de Instagram, casi que creo que los he leído que los he leído todos, yo perdí un bebé el año pasado y antes de saber que estaba embarazada, soñé con un bebé que no pude verle la carita y le decía dale un beso a tu papá, dale un beso a tu hermano y no supe si era niño o niña, no importa amor, no importa, era una ilusión, Marta, llámale a este video oro molido, por la paz y la salud, está hermoso, va, le vamos a poner así mi querido Jano, como tengo ganas de conocerte, saludos por los dos dedos de la mano, pierden saludos, porque, pongan acento para que entiendan, porque los dedos de las manos pierden sensibilidad, que los dedos de las manos representan cómo manejo el detalle en mi vida, tú dime, cuáles son, porque son cinco los que tenemos, bueno, hoy martes, día rosa, yo muy bonita, y él también, Chamuel, mira nada más qué bello, que representa el amor, el tercer rayo, a ver, vamos por acá, y dice, llama Rosa del amor divino, de la adoración, la directora la Lady Ruina, el arcángel Chamuel, la actividad, cohesión, y el color rosa, y dice, la llama de la adoración, es una de las actividades más prácticas, que se pueden generar dentro del corazón, alma y espíritu, de aquellos que están atados, porque es un tratamiento para la mente, el sentimiento y una verdadera terapia para la carne, la verdadera adoración a Dios no contiene ninguna búsqueda personal, asoleándose en la bondad, no, que representen algún servicio especial hacia la vida, pues tú y yo estamos haciendo un servicio especial hacia la vida, estamos festejando la vida, nuestra vida, yo soy la vida, tú eres la vida, supera el miedo, fue lo que nos salió ayer, hermosísimo, arcángel Jeremiel, recuerda que solo el amor es real, te estoy envolviendo con mis alas, liberándote de cualquier miedo, contenido en ti, sabemos que donde hay miedo no hay amor y donde hay amor no hay miedo, vamos a ver qué nos dice el oráculo el día de hoy, una belleza en este martes de amor con esta hermosa comunidad mar de luz la cual conformamos tú y yo y que cada vez crece más y me da mucho gusto ok, vamos a ver vamos a pedirle ¿qué pasó? Amadísima fuente, gracias, gracias por tu amor incondicional, por tu luz, que siempre nos alumbra nuestro camino, permítenos recibir el mensaje a través de tu ángel que tiene para nosotros, para esta amada comunidad mar de luz, gracias, gracias. mira que no veo y está bien bonito porque además tiene que ver con lo que te voy a platicar, dice estudios arcángel Uriel es el de los viernes, te ayudo en tus estudios y en tus aprendizajes de vida, pon atención a las ideas que te estoy repitiendo ok, vamos a ver qué nos dice por acá estudios dice está siendo guiado hacia cursos de ángeles, información espiritual y sobre temas de conciencia qué pasó recapitula sobre mensajes que te he traído y no se han terminado de poner en práctica hoy decidete a crecer de nuestra mano te mostraremos como el origen de todos tus problemas en realidad provienen de no saber lo que los causa este es un gran momento para estudiar tomar cursos transmitir tus conocimientos o dar clases empieza un nuevo ciclo donde se está ayudando a crecer en conciencia en cualquier examen o prueba personal no olvides pedir ayuda al arcángel Uriel puedes pedirle que te guíe hacia los libros que te ayuden en este momento no te limites en pedir pueden ser de cualquier área pide que el libro que llegue sea el adecuado para ti en este momento pide que te muestren información de cursos en tu ciudad o fuera de ella que te ayuden a resultar que te ayudan a resultar de beneficio refuerza la práctica de lo que has aprendido de nada sirve tomar cursos si no los aplicas no existen límites solo están recordando la inmensa sabiduría que ya está en ti puedes pedir ayuda al arcángel Uriel para saber aplicar a tu vida cotidiana lo que estás intentando aprender recuerda que las situaciones que vives son perfectas para tu práctica bueno yo lo interpreto de la siguiente manera si tú ya tomaste conciencia de salud uno en línea presencial y no has tomado el taller como bien dice de qué sirve aprender si no lo voy a poner en práctica me preguntan de qué se trata el taller bueno el taller es justamente poner en práctica lo que aprendimos en tres meses es mucho tiempo aunque yo sé que se pasa de volada pero los que la primera generación segunda generación tercera generación están listos para venir si puedes a el taller de Ixtapan de la Sal del 13 al 15 o sea no este fin de semana al otro fin de semana es en Ixtapan de la Sal que es en el Estado de México hay gente que viene de Estados Unidos o sea gente que viene dentro de la República nos llama si nos ponemos de acuerdo para ayudarte irte a recoger al aeropuerto llevarte Ixtapan de la Sal o sea yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte para que llegues a tomar tu taller Ixtapan de la Sal alguien me comentó ay el COVID no el COVID no viene ok no está inscrito no está invitado es un hotel muy grande muy grande y vamos creo que como 20 personas 30 personas no es nada el centro de convenciones es enorme y el lugar es en el bosque es en jardín es muy muy lindo si tú ya tomaste conciencia de salud es tu taller vente es tu momento ponlo en práctica que más queremos estudios aquí están una cosa es que hayas tomado el curso que hagas las tareas que tal pero yo te quiero conocer yo te quiero ver a los ojos yo quiero acabar de trabajar contigo y ponerlo en práctica ok entonces es importante eso otra para mí es importante que si todos nos nutramos de todos y por eso hice una página y más bien en mi página hice un correo que es servicios arroba concienciodesalud.com servicios ay caray ahorita te confirmo pero el caso es que son de todo no es directorio directorio arroba concienciodesalud.com que son los servicios entonces yo te quiero ayudar a ti a vender a que el dinero fluya a que sea súper abundante súper rico que te diviertas que juguemos juntos que veas como esta vida tiene múltiples posibilidades y que tu creatividad surja ok y que si yo te puedo echar la mano a todos porque no nada más yo a ti sino a mí y a todos todos nos enteremos de lo que hacemos y lo compartamos y que usemos nuestros propios servicios eso es una y la otra es que yo me voy a tomar un curso saben que soy facilitadora de barras de access dentro de access consciousness que es como el principal y barras de access es una de las herramientas hay otra herramienta que se llama fundamento yo tomé fundamento yo creo que cuando empezó esta experiencia y lo tomé en línea y ahora tengo la posibilidad de ir a Querétaro amigos amigas que estén en Querétaro dime y igual nos juntamos y me voy jueves viernes sábado y domingo que es el curso y entonces el curso dura de 10 de la mañana a 6 de la tarde por lo tanto yo creo que haremos estas sesiones del aperitivo en la noche den mi chance mañana me quiero ir en paz e igual mañana es miércoles me quiero ir llegar por ahí de las 3 allá igual hago el en vivo más tarde a las 7 o a las algo yo te pongo ahí y los días que tomé el curso igual lo hago en la noche el jueves que tengo a la cuarta generación con ustedes por supuesto que voy a estar si mi curso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde a las 8 de la noche que es nuestro curso yo ya estoy libre me llevo mi compu hago todo para estar ahí ok me llama la atención como no hay casualidades como esto que sale de estudios pues por un lado yo me voy a estudiar el fundamento que más es posible como puede mejorar esto y yo sé que muchos de ustedes saben que es access consciousness sabes que es fundamento y vas a estar muy contento por mí o contenta los que no saben pues me importa yo te he platicado de lo que es barras que es una herramienta y que por medio de 32 puntos en la cabeza y y la conexión desde tocar nada más la cuestión eléctrica hace que esa programación ese ese disco duro que tenemos bueno se se borre y se abra a mayores posibilidades entonces eso es uno yo soy instructora de facilitadora de barras acabamos de tener un taller de barras estuvo precioso y ahora a mí me toca irme a estudiar y estoy muy contenta y mañana me iré entonces mañana yo te publico a qué horas nos veríamos pero si sería en la noche me quiero ir bien en paz el lugar a donde si eres de allá de Querétaro y quieres que nos veamos pues yo feliz igual si lo podemos acomodar tomarnos un cafecito su sana distancia y los que estamos aquí esta hermosa comunidad Mar de Luz nos volvemos a conectar mañana yo te digo a qué horas y nos vemos va como ves te late cacahuate te gusta mi mi propuesta a mí me sorprende como siempre los ángeles esa claridad que tienen entonces bueno pues te quiero decir que te amo con todo mi corazón que estudiemos que pongamos en práctica que si tú tomaste conciencia de salud presencial en línea como sea vente ahí está pan de la sal la vamos a pasar bomba es un taller maravilloso que nos quita así el velo de los ojos y sabes vemos porque ya no es de información ya es de percepción es de de experiencia de vivencia es muy lindo entonces si tú quieres yo quiero va a ver en vivo es lo que te estoy diciendo María Preciosa si va a ver pero no a las 3 de la tarde porque me voy a ir a Querétaro y yo creo que va a ser como a las 7 u 8 de la noche mañana ok y luego ya empiezo jueves, viernes, sábado y domingo y yo creo que también va a ver porque pues ya ven que me gusta mucho mi chamba pero tampoco quiero sentir esa presión sabes o sea por algo nos salió la carta que se estudia yo me voy a estudiar y acuérdense una cosa también entre más información y más conocimiento tenga yo más experiencia se las voy a pasar a ustedes porque pues para eso es o sea llevo más de 30 años 35 años en esta industria y siempre estoy estudiando y siempre me estoy poniendo al día y siempre estoy de exploradora y buscando y que hay y como podemos mejorar y como lo puedo pasar a ustedes ok ok la blusa las flores el maquillaje las sombras para los ojos botella de agua todo perfectamente combinado ay te amo Juan Antonio no no traigo sombra de ojos como ves no traigo sombra de ojos pero sí he entendido Juan te quiero mucho ya los extraño cuando el ojo te tiembla Marta es cansancio mi amor es un un como mensajito que te manda ella vamos a descansar por favor bueno a los de Facebook les contesto ahorita va y a los de Instagram creo que sí leí todos gracias por tus conocimientos y compartir eres una persona hermosa gracias entonces que le íbamos a poner Oscar oro molido ahorita mismo le ponemos los quiero muchísimo nos vemos mañana yo les pongo a qué horas va gracias gracias Gracias.